La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y siguiente, nos hace una invitación. A ver, a descubrir, a que nosotros seamos capaces de descubrir que el Reino de Dios no es cuestión de palabras. El Reino de Dios es de poder. Y ese poder está dentro de cada uno de nosotros. El Señor le dice a sus discípulos a través de este Evangelio, el Reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes. Y se refiere a qué? A la presencia del Espíritu de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Dejemos que ese Reino de Dios se haga vida en nuestras vidas, a través de nuestro actuar, a través de nuestro diario vivir, a través de nuestra experiencia de fe. Que la experiencia, que el vivir, que el experimentar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas sea lo que nos caracterice como católicos, lo que nos caracterice como cristianos, que el Espíritu Santo sea esa persona que siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo nosotros transmitimos el poder de Dios? ¿Cómo nosotros transmitimos la acción del Espíritu Santo? Pues sencillamente con nuestra experiencia de amor. A ver, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y si nosotros actuamos con amor, quiere decir que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Así construimos el Reino de los Cielos. Así dejamos que el Reino de los Cielos se haga vida en nuestras vidas. La bendición para todos ustedes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reino de los Cielos